Hola a todos, me llamo Sentof Benjo, soy portavoz en la oficina del primer ministro de Israel en castellano y este es el informe de prensa diario. Es viernes, 20 de octubre, han transcurrido ya 14 días desde que una gran fuerza de terroristas sedientos de sangre violó, torturó y asesinó brutalmente a civiles israelíes en una serie de ataques de barbarie inimaginable. Mientras nos acercamos del fin de la semana, 203 rehenes permanecen cautivos en Gaza en condiciones desesperadas. Estos rehenes no son solo israelíes, sino que también incluyen a nuestros hermanos y hermanas de América, Tailandia, Argentina, Gran Bretaña, Francia y otros países. De ellos, 20 niños, menores de 18 años, están cautivos. Repito, 20 niños de 9 meses de edad a 18 años permanecen en manos de aquellos que han demostrado ser capaces de cometer las peores atrocidades. Entre ellos se encuentra el pequeño Kfir Bivaz, llevado a Gaza antes de cumplir su primer año, con su madre Shiri, de 32 años, y su hermano Ariel, de apenas 4 años. Estas vidas deben ser traídas de vuelta a casa. Hago un llamado a ustedes, mis amigos y colegas de los medios de prensa internacionales. Por favor, compartan estas imágenes, cuenten sus historias y por favor, únanse a nosotros en nuestras oraciones. Para cualquier pregunta o consulta, contáctenos a través de los detalles en pantalla. Gracias y Shabbat Shalom. Gracias.